¿Esto es? ¡Mira! 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 Muy buenas a todos infinitos e infinitas. En primer lugar, mandarle un saludo a Marius. Un saludo. Un saludo. Muchas gracias por ver nuestros vídeos y por tus comentarios. Y nada, hoy estamos en una finca bastante grande, muy bonita. Estamos en un lugar precioso, con unas vistas espectaculares. Rodeado de monte. Rodeado de monte, de naturaleza, de animales. Nos hemos traído el Mini Lapekinos 800. Nada, vamos a ver qué tal se nos da, ¿no? Pues sí. ¡Comenzamos, amigos! Bueno, segunda señal de 16. Parece un objeto chiquitito. Hoy la verdad es que tenemos un día muy bueno. A ver si encontramos algo diferente que hace que nos vemos así algo guapo. Tampoco que nos caigamos de culo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Esto era más cafetita, pero no veo nada yo, ¿eh? Sí, porque lo estoy subiendo poco a poco. Pues está aquí, ¿eh? El kit de la cuestión. 17, mira, monedita. Hola. Por fin. Monedita. Segunda señal monedita. Ay, qué chiquitita es, ¿no? Mira qué monedas está, mirad. Está marcada en el terrón. Qué chiquitita, ¿no? Sí, pero mira qué rara es. Es una cruz. Mira. Qué raro. Vamos a limpiarla un poco a ver si conseguimos verla. Madre mía, vaya a comenzar, ¿eh? Bueno, pues fijaros qué bonito. Déjame un poco el cepillo para señalar la cruz que tiene aquí. Aunque yo no sé qué es esto. ¿Es una moneda, un botón o qué? Porque no lo había visto en la vida, algo así. Mira qué bonito, Eva. Es como una monedina. Una vela cruz. Mira. Pero es que no consigo distinguir qué es. Hay una cruz. Y tampoco veo así lo que es, pero bueno. Comenzar la detección y encontrar algo así, la verdad que anima siempre muchísimo. Y mirar todo el prado que tenemos, ¿eh? Mira todo lo que nos queda detectar, ¿eh? Bueno, en realidad no es que nos quede todo eso. Es que nos quedan 17 hectáreas. Hemos tenido un muy buen comienzo. No me lo esperaba, ¿eh? Yo no sé qué es eso. Es una moneda muy chiquitita, ¿no? Sí, pero no parece así de tener muchos años esa moneda. ¡Otra moneda! Mira. Aquí, mira otra monedita. De 10 céntimos. De franco. Madre mía. Madre mía, qué convencer. Ah, todas monedas chiquititas, ¿eh? Sí, monedas chiquititas. 10 céntimos de franco. Qué guapa. Vaya a convencer de la detección, no me lo esperaba. Señal de 17. Suena bien esta, ¿eh? Suena muy bien. Uy, mira. Qué chulo. Una cuchara, ¿no? Mira. A ver. No, en la parte de atrás. ¿En la parte de atrás? Qué chulo. Pues están apareciendo unas cuantas cosas muy chulas, ¿eh? Y nada más empezar. Mira qué bonita. Podría ser la cuchara entera, ¿no? Pues sí. ¿Seguro que no está ahí? Mira qué color tiene, ¿eh? Qué forma, qué chiquitina es. No, no hay nada ahí. Madre mía. Qué bonito. Mira. Otra señal que no estaba grabando. Mira cómo está marcado en el terrón. Cinco pesetas. Yo creo que esto va a ser de franco, a ver. Cinco pesetas de... De franco, mira. Cinco pesetas de franco. Pasa que estas se suelen quedar con ese color rojizo en tierra. Se estropea muchísimo. Y no hay quien las vea, ¿eh? Estas. Va pitando, va pitando. A mí me gusta más la platita. Algo así un poco más emocionante. Pues ya veis que parajes más bonitos en Cantabria Esto es pura naturaleza, pura vida La verdad que la gente que se viene para acá no quiere otra cosa Porque esto es lo más bonito del mundo Yo soy de zona de costa y donde está el monte Precioso Y bueno, hoy os queríamos hablar de algo Y es que nos gustaría ser youtuber, la verdad Nos encantaría Y yo pienso que ningún youtuber ha llegado hasta donde ha llegado sin vosotros Sin vosotros es imposible, nadie es youtuber sin vosotros Eso lo tenemos muy claro Y bueno, os queremos pedir un poco de ayuda en ese sentido A ayudarnos a compartir nuestros vídeos, nuestras listas de reproducción A interactuar más con los vídeos, a darle más likes A todas esas cosas que... Se abren vuestras opiniones Que decimos siempre al final de los vídeos Que igual no parecen tan importantes Pero que son muy importantes para poder llegar a conseguir esos objetivos Poder seguir aquí muchos años haciendo vídeos para vosotros Y nada, que nos encantaría La verdad Así que animaros, daros las gracias a todos Muchísimas gracias a todos Por todo el apoyo que tenemos siempre con vosotros Y vamos a seguir, ¿no? Pues sí Ya hemos descansado un poquito Es muy bueno y hay que aprovechar lo que de tanta lluvia Que me lío aquí raca 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 y no paro Mirad que pedazo de terreno tenemos Y lo que nos queda todavía Tenemos aquí patiempos Ahí está él Con su perrita Lola y Dougie Bueno, no sé si os acordáis De todas las bromitas que me ha hecho Me ha metido la cabeza en el barro Me ha tirado una tarta en la cara Y un huevo Y yo como se acerca el día de los enamorados Le tengo preparada una Y aquí os lo voy a mostrar Él no sabe nada Sabe que yo le tengo preparada alguna bromilla Para vengarme de aquel tiempo Pero no sabe nada en concreto Entonces aquí os muestro Un huevo Te quiero mucho Y entonces le voy a decir Sergio Te quiero un huevo Pero como no contenta No me conformo con uno Tengo dos Se nos está haciendo de noche ya A ver No estoy encontrando muchas señales He empezado muy fuerte Ahora la verdad que no estoy encontrando nada El único que encuentra algo es Dougie Miradle como busca topos ¿Qué hay ahí? Está encontrado algo Miradle como busca topos Prega Prega un fantasma Exagerado eres Dougie ¿Qué hay ahí Dougie? Lolina ¿Sabías que estás mejor sin gorra? Sí, ¿por qué? Porque sí Porque estás mejor sin gorra Por lo menos algunos de lo pasan Te quiero un huevo amor Te quiero un poco más Mira que sabía Que me iba a hacer alguna Pero esto no me lo esperaba Qué divertido Yo quiero explotar más huevos La vas a pagar La vas a pagar Pero bien pagada Yo soy más atartada Sabes que la vas a pagar ¿No? No Me la has hecho a traición A ver déjame aquí Aquí te vas a manchar todo Me la has hecho a traición Que no me lo esperaba La vas a pagar Mirad como se ríe Pero yo lo que te hice Fue legal ¿Cómo te jactas? Que sepas que ellos Ya lo sabían por adelantado Ah, ya lo sabían Sí Yo me intuía algo Pero no sabía el qué Te andaba siguiendo Un huevo por detrás Se nos está haciendo De noche prácticamente Otra señal Que me daba Trece Y mira lo que acabo de encontrar Una moneda de cinco pesetas Y yo creo que esta es De Juan Carlos Rey de España Yo creo que pone Juan Carlos Sí, porque está siendo Un poco la detección Un poco desesperada No está saliendo casi nada No está saliendo casi nada Lo he encontrado todo Nada más llegar Esas dos o tres monedas Creo que encontré Nada más llegar Y esta casi Para marcharnos Pero aquí no se rinde uno Nunca Ahí está Monedita de cinco pesetas De Juan Carlos Con un par de huevos Con un par de huevos Ahí como la vas a pagar Eva Por favor Llevábamos dos horas Detectando Lo estábamos pasando Muy bien Y ya eran varios Los objetos Que habíamos encontrado Es una cruz Madre mía Que convenzal Mira que bonita Cinco pesetas Y mira lo que acabo de encontrar Una moneda de cinco pesetas Pero que pitada más rara Va a ser una peseta Y Dowie Había hecho sus excavaciones ¿Qué hay ahí, Ludwig? Incluso me había llevado Dos huevazos en la cabeza Te quiero un huevo, amor Te quiero un poco más Pero lo mejor Estaba por llegar Como suena esta Madre mía Lo que pasa es que me estoy quedando Sin pila en este Y no me coge casi nada ¿Qué es esto, eh? Mira Mira, espera, espera, espera Como siempre digo Uno no deja de ser detectorista Hasta que se va Hasta que llega al coche Y fijaros Lo que acabo de ver de refilón Plata La última señal Fijaros donde tengo el coche, eh Hemos subido de ahí abajo Hasta aquí arriba Y eso que ya nos íbamos, eh Y ya nos íbamos Y como soy muy terco Ya lo que acabo de encontrar ¿Qué es esto? Mira 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 A ver Qué guapo, Eva Mira Qué cosa más guapa Qué pasada, chaval La última señal que he mirado Qué madre mía Si es que hemos subido por ahí Para ir hasta el coche ¿Cómo te has quedado? Pues nada Yo venía picándote Yo venía picándote Cantándote ¿Sabéis lo que me venía cantando? Ya Gallina turuleta Ha puesto un huevo Ha puesto Pues me venía picando Y me ha cantado una señal Que me daba en principio Sobre 20 o así Que no sabía si agacharme o no Porque casi se está haciendo de noche Como veis Hay muy poca luz ya Y mirad lo que acabo De encontrar Es plata, eh Qué guapa Qué precioso ¿Cómo has dicho? Qué preciosidad Miren qué bonito Bueno, pues todo esfuerzo Tiene su recompensa Así que a darle un like Te dije que fue un par de huevos A darle un like A compartir el vídeo Y vamos a dar caña por ahí Vamos a petarlo Vamos a luchar contra los grandes Porque los grandes Lo tienen todo monopolizado A YouTube le interesa solo el nivel de los minutos de visualización que tienen Y es muy difícil Y es muy difícil para los que estamos abajo Que podamos llegar a ser youtubers Pues pues Que no puedes competir con gente que tiene millones de suscriptores Y esto solo se puede solucionar con vosotros Vosotros sois la base del canal De todos los canales Vosotros hacéis youtubers a la gente Y nosotros solo hacemos el mejor contenido posible Con vuestro apoyo y nuestro esfuerzo Así que nada Esta es la última señal que hemos mirado Qué bonito, eh Precioso Nos vamos a ir para la casina Que se está haciendo de noche ya prácticamente Y hace fresco Nada Nos vamos a ir para la casina Y os mostramos lo que hemos encontrado Yuhuuu Bueno amigos Hemos llegado al final de este vídeo Y estos son los objetos que hemos encontrado Bueno Vamos a empezar con la basura hoy Mucha basura Mucha basura Unos cuantos alambres Y algunas anillas Hemos encontrado una moneda De 5 pesetas de Juan Carlos Otra de Franco Otra de una peseta de Juan Carlos De 1988 De esas que eran así como de aluminio Una de 10 céntimos de Franco Ahí está Qué bonitas son estas Un fragmento parece ser de Pues una cucharilla O un tenedor Muy bien antiguo, eh Muy bonito Algunas puntas de bala Y lo más impresionante Que hemos encontrado en esta ocasión Ahí se aprecia mejor Esto que es una moneda Con forma de cruz Por dentro Se ve que no es muy antiguo Pero bueno Que es más bien reciente Pero tiene forma de cruz Yo creo que pueda ser una moneda De la cruz roja Creo, eh Porque tienen ese formato No sé Y ahí está Bien curiosa, eh Es algo curioso Si alguno de vosotros Sabéis decirnos qué es Pues nos podéis ayudar Por el otro lado No se le ve nada Y lo más impresionante En esta ocasión Que ha sido súper curioso Que estábamos llegando Al coche Ya nos íbamos Hace una hora Ya nos íbamos Porque llevábamos Un buen rato detectando Se nos estaba haciendo de noche Y lo que os digo siempre Nunca darse por vencido Fijaros qué objeto Tan bonito Qué plata Que la plata Por fin, plata, ¿no? Siempre es muy llamativa Pero qué bonito, eh Mira qué color Es muy guapa Muy guapa Qué preciosidad Y esto es lo primero que vi Cuando lo encontré La parte de atrás Yo pensé que era una chapita, eh Que no tiene duda la plata En cuanto veis el color Sabéis que es plata Si os ha gustado este vídeo No os olvidéis de darle un like Compartir, comentar Que nos gusta mucho Saber vuestra opinión Y nos vemos En las próximas aventuras Un saludo, amigos Con un par de huevos Con un par de huevos Ay, la que te va a caer La que te va a caer Te va a caer una muy gorda La gallina turuleta Te va a caer una muy gorda Vaya pasada, eh Mira, que son chiquitinas de todo Voy a limpiarla un poco Nos vamos a publicitar Sí A ver Ah, pues sí Hace bien para el pelo esto, eh Mira Como si fuera con mina Sí, sí Rara que te aprecio Mira qué repinado voy ahora Voy a insistir Diez minutos más Hasta que me quede sin luz Y nos iremos para Casina, ¿no? ¿Por qué me pones esa cara? Porque yo ya tengo frío Pues échale un par de huevos Échale un par de huevos, Seba ¿Por qué me pones esa cara? ¡No! 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 ¡No!